Museari es un museo online que defiende los derechos humanos a la diversidad sexual mediante el arte, la historia y la educación. Museari es una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y abierta al público, que adquiere, conserva, estudia y expone su patrimonio. Los objetivos principales de Museari son la promoción de la educación artística y de la historia como instrumentos fundamentales para la defensa de los derechos humanos, con especial énfasis en el respeto a la diversidad sexual. El profesorado y alumnado de secundaria dispone aquí, en Museari, de más de 70 exposiciones para poder trabajar las cuestiones LGTB en el aula a través de la obra de artistas de distintos países. Es cierto que esta tradición está ligada con cuestiones que hemos trabajado en la Universidad de Valencia. Los artistas internacionales que exponen en Museari, algunos son conocidos por su labor en el mundo del cómic, como es el caso de Laerte Coutinho, de Brasil, de Brasil, Nazario, Sara Colahone, de Italia o Sebas Martín. La exposición de Laerte para Museari se titula Muriel decide trabajar. Laerte Coutinho es una dibujante brasileña con una trayectoria muy impregnada por la historieta gráfica. Ha colaborado con varias publicaciones y regularmente para Folla de Sao Paulo. Comenzó a dibujar profesionalmente el personaje Leao para la revista Sibila, eso fue en 1970, y formó parte de la escena Under de los cómics brasileños de la década de los 80. Fundó con Luis G. la revista Balao. Es conocida por su implicación política y social en defensa de la democracia y las libertades. En Netflix tenéis disponible el film Laerte Coutinho, dirigido por Ligia Barbosa y Eliane Brum. La artista publica con regularidad álbumes para las editoriales David Libraria y LPM Pocket. En su exposición para Museari nos presenta el personaje de Muriel que decide trabajar en la prostitución. Su humor y su ironía contrasta con la densidad del mensaje que transmite. La exposición de Nazario Luque para Museari se titula Siete imágenes sin título. Artista contracultural y pieza clave de la movida barcelonesa de los 70, junto a su amigo Ocaña, Nazario retrata la Barcelona underground en las aventuras de su personaje Anarcoma. Convierte el sexo en tema obsesivo de sus cómics, siendo el primer dibujante que usa la temática gay como fuente de inspiración de su obra, tras las historietas Cakes de Tom of Finland. Exhibicionista, solidario, provocador, agitador, rompedor, arriesgado, polifacético, transgresor, canalla, son adjetivos que emplean quienes escriben sobre él. Además de exponer como artista visual, actualmente se dedica sobre todo a escribir y a publicar sus libros. La exposición del artista Sara Colaone para el Museo Museari se titula En Italia son todos machos todavía hoy. Se trata de una selección del cómic En Italia son todos machos. Es una obra que ha sido premiada en numerosos certámenes internacionales, ya que los dibujos de Sara Colaone están también impregnados de los textos de un importante escritor que es Luca de Santis. En español Sara ha publicado en Norma Editorial. Se trata de una historieta que por primera vez indaga, reconstruye y devuelve a los lectores un asunto doloroso y olvidado, el confinamiento de cerca de 300 homosexuales italianos durante el régimen fascista. Una elección definida, basada en la fuerza de la narración con imágenes, que ha llegado a un público amplio y que ha provocado un sentido crítico no sólo respecto al pasado, sino también hacia el presente. La recuperación de la memoria y de las imágenes es crucial para evitar superficialidad del juicio y más en un contexto de definición de las identidades sexuales. Por su parte, el artista Sebas Martín presenta en Museari su exposición titulada «Sexo y figura». El trabajo de Sebas Martín está cargado de ironía y mensaje social. habla abiertamente de los deseos homosexuales y de la vida en los barrios de Barcelona. En sus dibujos vemos hombres en entornos históricos, fantásticos o cotidianos. Hombres jóvenes o no tanto, peludos o sin pelo, musculados o con michelines. Hombres, siempre hombres saliendo de su lápiz. Mediante ilustraciones o viñetas, Sebas Martín, que presume de ser uno de los pocos dibujantes del cómic que vive exclusivamente de este trabajo, nos dice que siempre quiso contar historias y dibujarlas. Historias de hombres con hombres en la fina barrera que puede separar el erotismo de algo más explícito. Esta es la intención de su trabajo, acercarse a las realidades LGTB mediante dibujos e historietas gráficas. Os animamos a visitar Museari en la web museari.com para poder generar actividades creativas y multidisciplinares en las aulas, ya que las exposiciones de Museari son gratuitas, de acceso libre y están pensadas para poder ser vistas en cualquier dispositivo.